bueno chicos es tiempo de iniciar la semana viendo lo mejor que sucedió en la comunidad con capa y cosas random para llegar a 10 minutos y no olvides que si menciono algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas estará en la descripción ahora se dicen más preámbulos empecemos empezando con un tema excelente de las mejores noticias que han llegado este año al fin hollywood está poniendo marcha atrás a la diversidad y a la inclusión ya hace algunas semanas disney sacó a patadas a su directora de diversidad ya saben después de la mala recepción de la cine grita horas después y literalmente fueron solo unas horas después warner despidió a karen hoar su propia directora de diversidad la cual era la directamente responsable de cosas como todo el casting de aves de presa o la starfire negra de titanes y posterior a eso siguió netflix quien de hecho ya hace algunos meses había cerrado sus departamentos de diversidad porque si tenían departamentos enteros y bueno solo se quedaron con una directora a la cual también sacaron a patadas y para coronar la ola de despidos la academia misma de hollywood sacó a su asesora de diversidad que aunque no lo crean era la encargada de filtrar los proyectos para que sólo los proyectos que tuvieran la dosis de diversidad adecuada fueran elegibles para ser nominados a un oscar un completo atropello al cine y al arte pero bueno por suerte ya se deshicieron de eso eso sí las cosas no son buenas al menos de momento ya que los proyectos están encargados y no los van a reescribir sobre la marcha menos en el estado tan deplorable que warner netflix y disney están actualmente y van a hacer falta un par de años para que se vean los cambios pero bueno creo que podemos decir que al fin la ola de inclusión está llegando a su fin y bueno en otra espectacular noticia el universo de mario va a seguir bueno esto no era un secreto para nadie después del tremendo éxito sin embargo muchos deseábamos empezando por mí que hubieran películas animadas de celda kirby las demás franquicias de nintendo sin embargo bueno nintendo va a centrarse primero en cuando menos y recalcó eso cuando menos un par de secuelas de mario esto en parte puede verse influenciado por cosas como que ellos ya habían cedido algunos de los derechos que tenían para la producción a amazon y demás pero bueno habrá más películas de nintendo y eso es lo importante siempre y cuando conserven buena calidad ahora entrando un tema whatafuck disney ya tiene lista su serie animada de los x-men 97 esto no debería ser nada de otro mundo de hecho eso se sabe desde hace algún tiempo pero aparentemente llega la suposición guajira de fans de que esta serie podría estar conectada al UCM y ser canon esto viene del hecho de que está producida por disney estudios yo personalmente y después del fracaso de las series y los intentos de conexión del UCM dudo pero muchísimo que esto sea verdad pero bueno a ver qué sucede en una de esas nos dan la sorpresa ahora pasando a temas de la televisión que creen amazon tiene problemas con el proyecto de ciudadela la serie empezó bastante bien sin embargo se fue derrumbando y prácticamente nadie la acabó y lo peor es que ya habían dado luz verde a una segunda temporada así que bueno ya tienen entre manos sus segundos anillos de poder por otra parte y hablando de netflix la temporada 3 del brujo ya es considerada la peor de la serie y lamentablemente como ya todos sabemos la 4 y las 5 han sido aprobadas con un cambio de actor yo personalmente no le veo mucho futuro pero bueno a netflix le encanta perder dinero y ya que estamos con ese tema de ellos perdiendo dinero que creen one piece será un asco digo no creo que a nadie con sentido común le sorprenda eso quizás alguno u otro otaku que piensa que porque el creador original se puso como supervisor de guión en los créditos esto iba a salir bien no 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 y mijo si piensas eso no tienes idea de cómo funcionan las cosas pero bueno one piece va a ser estrenado pronto y se perfila para hacer el siguiente cowboy b-pop aparte de esto netflix ha perdido la cabeza y quiere una secuela de comando ya sabes esta película de arnold scherzenegger acabando el solo con un ejército entero para salvar a su hija considerando que quizás esto ya entraría sin inclusión puede sonar como una idea más o menos decente sin embargo con la edad de arnold ya estamos en veremos si lo llamativo es que a diferencia de lo que cualquier persona con sentido común pensaría esto no será una especie de pasar la antorcha donde veamos ahora a la hija de arnold ya como militar salvando el día o algo así sino que de verdad arnold a sus 70 años irá a salvar a su hija de ya unos 40 de nuevo repito al señorito netflix le encanta perder dinero y por otra parte los que también van a perder dinero son disney con obi-wan no es un secreto para nadie que la serie no fue bien recibirá aunque bueno mi secretario más o menos le gustó pero ya no habrá segunda temporada y creo que pasará un largo tiempo antes de que volvamos a ver a obi-wan y otra cosa que va a quedar muy mal según las malas lenguas es Daredevil nacido de nuevo lo que sucede bastante obvio esto había sido planeado para hacer una temática adulta similar a como de hecho es el cómic de burn again y un largo etcétera sin embargo aquí está el problema disney no quería que esto fuera tan agresivo ya saben quería mantener toda esta temática de ser family friend y eso hizo que esto bueno perdiera todo el sentido yo honestamente nunca tuve esperanzas de burn again eso que es uno de mis cómics favoritos pero bueno a ver qué sale de esto ahora entrando al tema del cine empecemos con el cine de terror ya claro que eso de terror no estoy diciendo entre kilométricas comillas primero que nada la monja ya liberó su segundo tráiler y ha causado hay yo no sé por qué odio estas producciones pero vamos a ver qué tal sale por otra parte sigue en pie el remake de destino final la verdad es que la saga no terminó muy bien pero bueno hay que explotar todo lo posible lo que se dice repito es que nos volverán a contar la versión original con algunos cambios quizás más estructura a esto de cómo el protagonista ve el futuro y demás eso se oye bien aunque pueden cambiar al protagonista para ser una mujer diversa ya saben latina o negra aunque honestamente eso no me molestaría ya pasando a otras noticias oficialmente la secuela de la cine grita que era cancelada si disney tenía planes para una segunda parte pero bueno eso dependía del éxito y la aceptación del público y bueno ese barco ya quedó más hundido que el de eric en la película aún no se sabe si de verdad quieren seguir perdiendo dinero y lanzar la película de ursula pero por su propio bien espero que no ahora entrando a una noticia desastrosa de esas que te harán perder la fe en la humanidad bueno que creen increíblemente la secuela de los caballeros del zodíaco la película de 2023 podría existir esto porque aunque la película obtuvo una cantidad olímpicamente baja de dinero su presupuesto es muy bajo también digo esta película se hizo con menos presupuesto que bueno el presupuesto para comida de una familia de venezuela así que tuvieron ganancias y podrían proceder con la segunda parte pero eso sí ahí es donde hay truco ya no perderían el tiempo mandándolo a cines y buscarían a la compañía de streaming que quiera poner esto en su catálogo yo me pregunto quién sería ese suicida ahora pasando a otra secuela que no tiene razón de ser la película de big o quisiera ser grande como la conocemos en hispanoamérica podría tener una secuela esto ya suena mal pero cuando menos en esta tom hanks estaría encargándose de que bueno no estrellen demasiado el barco la trama sería la inversa ya que antes vimos a un tom hanks adolescente envejeciendo y teniendo vida adulta y ahora el tom hanks de 70 años rejuvenecería quizás hanks pretenda dejar un sucesor o algo así la verdad y con todo es un proyecto que no entiendo porque alguien piensa que es una buena idea pero a ver qué tal sale siguiendo con el tema de los revivals tom cruz quiere revivir days of thunder esa vieja película de los años 90 donde él era un corredor de autos ya sabes algo estilo meteoro la verdad a duras penas creo que recuerdo haber visto este proyecto pero de momento y tras top gun maverick tomás crucero tiene mi apoyo falta mucho para que el proyecto salga adelante pero yo lo estaría esperando y bueno en más continuaciones de esto que es el neta quien se le ocurre el día de la marmota esa película donde el doctor peter beckman también conocido como billy murray para los cuates queda atrapado en un loop temporal también podría tener una secuela no se sabe aún si beckman regresaría o qué diablos harían pero bueno ahí tienen a la lista de cosas que nadie pidió y nadie está esperando a punto extra quizás esto sea un musical por otra parte indiana jones está fracasando de lo lindo si la película abrió con tremenda fuerza casi llegando a los 200 millones de dólares en su fin de semana original pero ahora una semana después ya unos 10 días apenas está en 248 millones y con esto quizás no llegue a los 300 simplemente esto es la tumba de indiana jones lloren un par de temas rápidos de marvel primero que nada bueno marvel sigue buscando a su nuevo mister fantástico después de que kylo ren rechazar el papel o cuando menos exigiera más dinero del que le quieren pagar y la posible opción es el novio de barbie ryan gosling faltará ver si él acepta o estar dispuesto por el salario pero pero él podría ser mister fantástico por otra parte y entrando al tema de deadpool bueno se siguen confirmando siguen llegando estos rumores de que deadpool 3 será un total caldo el mole más grande hecho por marvel y ya se ha confirmado que la actriz jennifer garner a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo volverá como electra para este reboot esto básicamente también confirmaría que aunque sea para un cameo únicamente digital de apariencia ben affleck va a estar aquí y bueno vamos a ver qué pasa yo si espero esta película y aparte de garner otra persona otra chica que podría volver para el reboot es daphne king la actriz a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy pero ya 100% legal foto de archivo ya que ella también podría volver como x 23 y si todo sale bien podría retomar su papel en el futuro universo de marvel ya con los x-men y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy muchachor mustay y nos vemos en la próxima